Nuevos bombardeos de la coalición capitaneada por Arabia Saudí sobre objetivos hutíes en Yemen. Los blancos estaban cerca de Sana'a, la capital, así como en las ciudades de Taez y Yarim. Esta mañana han continuado los bombardeos que se reanudaron ayer noche. Los bombardeos habían cesado tras numerosas presiones que entendían que el mayor beneficiario del caos en Yemen era Al Qaeda en la península arábiga. El embajador saudí en Washington precisa que los bombardeos seguirán. Los hutíes deben tener presente que vamos a seguir utilizando la fuerza para mantener a Yemen a salvo de sus acciones agresivas. Ayer, en Sana'a, varios centenares de manifestantes pro-hutíes protestaron por los nuevos bombardeos de la coalición encabezada por Arabia Saudí. Proclamaron lemas y amenazas contra Arabia Saudí. Proclamaron al incorporos de Israel al Maverde. Proclamaron holístico al Af filmmaking senate this evening.